Estamos en Montevideo. Vamos con Nadia, estamos contigo, Bella. ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Me vine al pleno centro de la ciudad de Montevideo. Estoy en la Biblioteca Nacional y ya voy a saludar a Valentín Trujillo, al director de la biblioteca. ¿Cómo te va, Valentín? Bienvenido a Desayunos. Bueno, bienvenidos ustedes aquí. Un gusto recibirlos en la biblioteca. Bueno, estamos en enero, parece que hubiera tranquilidad en la ciudad. Hay menos gente, pero la biblioteca sigue activa. Estamos abiertos y, bueno, esperando para recibir a todos los usuarios. Creo que es una linda oportunidad de decir que la biblioteca ofrece un lugar fresco, agradable, con una paz que acompaña la temporada, como para los lectores, para los usuarios comunes y también para los investigadores. Estábamos conversando antes de hacer la nota fuera de cámaras de la cantidad de proyectos nuevos que tiene la biblioteca y la cantidad de cosas que ofrece también para la gente que está de vacaciones. Por supuesto. Nosotros acá estamos en la sede en Montevideo, pero desde el inicio de esta gestión pretendíamos que la biblioteca tenía que abrirse, tenía que extenderse y que tenía que hacer uso de lo que hoy permite la tecnología, de las redes sociales y de potenciar mucho la página web. Nosotros tenemos la posibilidad de que los usuarios puedan venir hasta aquí, hasta nuestra sede física, en 18 de julio y Tistán Narvaja, pero al mismo tiempo los invitamos a que entren en la página web, que es www.vivna.gu.uy, que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. Tienen TikTok también. Tenemos una cuenta de TikTok para los más jóvenes, yendo un poco a intentar buscar más usuarios y lectores en ese nicho, también por supuesto en Facebook. Pero al mismo tiempo me gustaría destacar un proyecto que la biblioteca lo hace por segundo año consecutivo con el apoyo de la Intendencia de Rocha. Es un proyecto que ha desarrollado la Dirección de Cultura de Rocha, Intendencia de Rocha y la biblioteca ha apoyado con volúmenes que son las biblioplayas. ¿De qué se trata esto? Bueno, es un proyecto que a través de camionetas móviles en nueve puntos distintos de la costa de Rocha, que van desde Barra del Chuy hasta varias playas de La Paloma, y en el medio un montón de puntos intermedios. Y esto los usuarios pueden fijarse en internet también. Es un servicio de que a la, digamos, natural oferta de playa, sol y esparcimiento con la naturaleza, pueda haber libros, pueda haber literatura uruguaya y también literatura internacional. Pero lo que donó la biblioteca básicamente hizo énfasis en autores nacionales. Entonces, bueno, qué mejor manera de pasar unas vacaciones en la playa y leyendo... Y además es un proyecto que implica préstamo, o sea que uno puede quedarse con el libro, llevárselo a su casa, devolverlo en un par de días para tener tiempo. Y además apelamos a la confianza y a la honestidad de los usuarios y en ese sentido quiero decir que hay que destacar que los lectores devuelven los libros, entienden que es un proyecto comunitario, que es colaborativo y que, bueno, que es una forma de enriquecer el tiempo libre. Contame esto que estamos viendo acá, que yo ya sé qué es, pero para que la gente que está en su casa también pueda verlo. Y las actividades que se vienen, que están relacionadas para este 2023. Exactamente. Lo que estamos viendo aquí es la Galatea. Se trata de una vieja imprenta tipo Minerva. Hoy parece bastante artesanal, pero es de inicios de 1900. Y perteneció a un matrimonio de intelectuales uruguayos muy importantes vinculados a la llamada generación del 45, José Pedro Díaz y Amanda Berenguer. Esta máquina fue restaurada y volvió a la vida, o sea, volvió a imprimir. Tenemos los primeros tres volúmenes impresos que se van a presentar el próximo día del libro, que es el 26 de mayo, que es un volumen de Alfredo Alzugarat, investigador de Biblioteca Nacional, que es sobre la propia historia de la máquina. Nos gustaba esa cuestión recursiva de que la propia imprenta imprimiera su propia historia. Luego un volumen de poesía y también el primer... Un homenaje muy especial. Va a haber un homenaje muy especial también porque este año, 2023, tenemos la maravillosa ocasión de poder homenajear a la poeta Ida Vitale en su propio centenario. Eso es realmente extraordinario. Y bueno, los primeros volúmenes de poesía de Ida Vitale se imprimieron aquí en la Galatea. Entonces nos pareció que una muy linda idea era reeditar su primer volumen de poesía que se llama La Luz de esta Memoria y que tuviera un prólogo escrito por ella en este año, a los 100 años. Así que bueno, esa es una de las actividades que tenemos de homenaje. Además, por supuesto, en la revista de la biblioteca vamos a presentar lo que hicimos el año pasado dedicado a mí, Rodríguez Monegal. Pero también tenemos dos libros de investigaciones importantes del grupo de investigadores de la biblioteca. Un ensayo sobre el del Mir Agustini y otro sobre Francisco Acuña de Figueroa, autor de la letra del himno, pero además aquí tenemos los archivos de los dos. Entonces bueno, esto lo vamos a ir desgranando a lo largo del año. Me parece que se los estoy contando en carácter de exclusiva para ustedes. Y bueno, esto redunda en que la biblioteca invita a la gente a venir aquí, invita a participar también a distancia. La biblioteca tiene una vocación nacional, por supuesto, pero al mismo tiempo se puede entrar a su web y a sus redes sociales de cualquier lugar del mundo. Es una forma de enterarse también de lo que estamos haciendo. Y bueno, a lo largo del año tenemos varios proyectos, algunos de ellos son estos. Pero bueno, el objetivo de fondo sigue siendo una biblioteca integrada del Ministerio de Educación y Cultura, que es a donde pertenece. Somos una unidad ejecutora del MEC, coordinando también con otras unidades, con la Dirección Nacional de Cultura, con el SODRE, con el Archivo General de la Nación. La biblioteca integra también la Comisión Nacional de Edición de los Clásicos Uruguayos, con el Museo Histórico y con el rol fundamental de la subsecretaria, la historiadora Ana Ribeiro. Así que bueno, estamos muy en activo. Creemos que son propuestas atractivas. Me parece que a veces el verano ayuda, el tiempo libre potencia la lectura, el consumo de cultura. Así que bueno, estamos muy contentos de poder recibirlos. Nombrabas recién a Adelmir Agustini y hay reliquias, por decirlo de alguna manera, también acá en la biblioteca, que la gente que se acerca y viene las puede ver. Esto es algo, es un dato muy atractivo y no es tan conocido a veces. El Archivo Literario de la Biblioteca Nacional tiene no solo la papelería personal de un montón de escritores e intelectuales, sino que además tiene objetos. Y en particular la colección de Adelmir Agustini tiene algunos objetos que son muy fuertes, muy poderosos en su simbolismo. Su vestido de bodas, por ejemplo, hecho de sede y raso. Sus zapatos. Tenemos una muñeca que perteneció a ella en la infancia. Me gustaría destacar que el libro de Adelmir Agustini es una investigación de la investigadora, la académica de Biblioteca Nacional, Karina Blixen, que además implicó un trabajo de restauración y de digitalización de un montón de fotografías de la familia. Me gustaría también mencionar que el soporte físico de esas fotografías son anteriores al celuloide. O sea, estaban en placas de vidrio. Ahí es donde está captada la imagen que luego se digitalizó. Y bueno, aprovecho para decir también que estamos haciendo un trabajo muy fuerte de digitalización, los archivos de prensa, haciendo éfasis sobre todo en el siglo XIX. Estamos desarrollando con las intendencias un programa también horizontal de digitalización de prensa de cada departamento. En esto, Montevideo tenía una ventaja frente al resto del país. Ahora estamos digitalizando. Hay siete departamentos que en paralelo están digitalizando sus propias publicaciones, empezando por siglo XIX. Esto va a redundar en mayores fuentes bibliográficas para investigaciones sobre historia local. Nos parece muy importante potenciar la identidad local. Y que, bueno, que el ambiente intelectual se enriquezca con lo que puede ofrecer Biblioteca Nacional. Hablando de eso de potenciar la identidad de nosotros los uruguayos, hace poco se cumplió fecha del fallecimiento de Alfredo Zitarrosa. También acá en la biblioteca me imagino que hay gran material sobre su vida y su historia, ¿no? Tenemos muchísimos libros. El otro día hicimos un posteo bastante completo de cuál es el acervo que tiene Biblioteca Nacional de las publicaciones editoriales de Zitarrosa. Pero además, y desde el año pasado, funcionan en las instalaciones de Biblioteca Nacional el Centro de Documentación Musical Lauro Allestarán, donde hay material de Zitarrosa. Esto es un centro que funcionaba fuera del ámbito de Biblioteca. La Biblioteca lo acoge aquí y, bueno, están en mejores condiciones, en un lugar un poco más idóneo, muy bien atendido por sus investigadores. En este momento está al frente el maestro Julio Frade. Y es un centro de archivo de música popular y música culta. Y, bueno, por supuesto que la obra de Zitarrosa ahí tiene un lugar, el lugar, obviamente, que merece, ¿no? Vamos a repasar antes del cierre el horario de la biblioteca, que es enero pero está abierta. Así que los que están en Montevideo pueden pasar a visitarla y ver algo de todo lo que nos contaste. El horario, en este momento tenemos un horario de verano, es de 9 a 15 horas. Le pedimos a los interesados en visitar este edificio que además tiene carácter de museo, tiene un carácter, además está nombrado como edificio patrimonial. Va a haber visitas guiadas con previa agenda en la web de Biblioteca Nacional a las 11 y a las 14 horas. Y luego, bueno, invito que en cualquier día, a cualquier hora, poder visitar nuestra página web, poder seguir nuestras redes sociales y si por casualidad están en Rocha o van para la costa de Rocha, utilizar las biblioplayas. Me encantó eso de las biblioplayas, ayuda a fomentar la lectura. ¿Cómo tiene que hacer el que quiere usarlas? O sea, busca dónde están y ahí vas, te anotás. Primero tiene que buscar en la página web de la Intendencia de Rocha, en Dirección de Cultura, cuáles son los horarios y los días y los lugares por donde pasan las camionetas, porque son móviles. Y luego, bueno, ver cuál es el lugar más cercano que tiene, acercarse, se registra simplemente con la cédula y con el número de celular, pide el libro y luego coordina para la devolución. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos entonces todas las novedades y todos los servicios que ofrece este año la Biblioteca Nacional. Invegable. Gracias, Nadia. Beso grande. Qué bueno que está el Biblioteca en plaza, ¿no? Totalmente. Está bárbaro. Total.